¡Hola, holi chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karo y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy nos encontramos en P.K.X.D. Chicos, el día de hoy es solamente videos de P.K.A. Hemos subido dos, ese es el segundo. Si te perdiste el primero, ve y míralo porque te muestro cómo conseguir los nuevos monstruos de P.K.A. Viene siendo este que es rosa, este que es blue de Rainbow Friends, ya lo conoces, me imagino. Y por último está green, es este. Así que bueno, vea el primer comentario y míralo, pero después de mirar este video. Porque el día de hoy nos vamos a estar convirtiendo en las personajes de Rainbow Hike, creo que se dice. Las vamos a comprar el día de hoy, pero sin antes invitarte a que te suscribas, me regales un like y te doy las notificaciones para que YouTube te avise cuando yo esté subiendo un nuevo video. Chicos, quiero comprarme estos personajes porque amo su pelo, amo su cara, amo su zapato y amo todo, todo, todo lo que tienen. Tienen un precio de 49 pesitos. ¿Cuál me compro? Me compro la Violeta, la Zuni o la Skyler. No sé pronunciar sus nombres. En realidad nunca he visto series de estos personajes, pero quiero todo. Quiero su pelo, su ropa, sus zapatos, su cara y todo. Así que vamos a comprar. Me voy a comprar todas, ¿ok? Me voy a comprar las tres que vienen siendo casi 150 pesos. Pero no importa, ¿por qué? Están re monas, es que míralas, es que mira estas coletas. Estas coletas son las de Carola 20, o sea, las tengo que comprar sí o sí. A ver esta. Ay, mira su pelo, cómo se mueve. Ay, no inventes su cara, sus zapatos. Y esta, esta se parece a Lau. Yo creo que este outfit va a usar mi hermana Lau, sí o sí. Vamos a comprar las tres, ok. Vamos a comprar esta. ¡Listo! Tu compra se completó correctamente. ¡Yay, chicos! Tenemos zapatos, peinado, falda, blusa, cara y todo. Así que vamos a comprar las tres. Compramos la siguiente, que es la azul. Nos entregan todo también por aquí. ¡Mira qué bonito, chicos! Y compramos la última, que también me encanta el morado y su vestido. ¡Ay, no! ¡Qué bello! ¡Listo! Tu compra se completó correctamente. Ok, y aquí nos están entregando todas las cosas. Chicos, ¿saben qué voy a hacer? Vamos a verlas primero a cómo son, ¿ok? Vamos a verlas primero a cómo son. Y después, miren, aquí está el rainbow hike. Y después, lo que vamos a hacer. Oye, me tengo que quitar todas estas cosas de más que tengo. Me tengo que cambiar el parado, chicos. ¿Dónde están las acciones? Aquí. Vamos a ponernos una acción normal, ¿no? Sí. Esta. Vale. Este, chicos. Vamos a verlas a todos. ¡Miren qué hermosa! ¡Me encanta muchísimo! ¡Guau! Me fascina. ¿A ustedes no? ¿Vamos a hacer algún baile? A ver. Un baile mejorcito. Vamos a hacer el de la Hello Kitty. Y vamos a tomarle foto. Porque siento yo que se mira re cool. Al momento de abrir las manos... ¿Tomamos foto? No. Fue muy tarde. Me encanta, chicos. Vamos a ver la siguiente. ¿Saben qué es lo que quiero hacer? Me gustaría personalizar una a mi antojo. ¿Saben? O sea, ponerle... Yo qué sé. Un peinado. Una cara diferente. Unos zapatos diferentes. Ropa diferente. Y crear mi propia rainbow hike. ¿Qué les parece? Yo creo que sí. Ahorita lo vamos a hacer. Pero vamos a mostrar la última. Que viene siendo cuál. Ah, la violeta esta. ¿Vale? Mírenla. No, es que están re monos, chicos. Re bonitos. Me encanta muchísimo. Le hemos tomado foto a las tres. Pero vamos a crear nuestra propia rainbow hike. Así que vamos a personalizar. Es que el pelo. Y los zapatos. Llevamos zapatillas. Creo que no hay zapatillas aquí en Pekano. ¿Son las primeras? O sea, díganme. Porque la verdad es que yo no sé. A ver. ¿Qué cara me gusta esta? Esta con morado y azul. Esta tiene los ojos verdes con cejas cafés. Y esta ojos azules con cejas cafés. Me voy a dejar la de ojos verdes. Ay, no. Pero es que la nariz es un café. Me gusta más la nariz. Esta como que es un poco más clarita. No. Me voy a dejar esta con el pelo. ¿Ok? Lo que vamos a hacer, pues, es ir a cambiarnos el color de pelo. Pero, pero, voy a poner un coche, obviamente. No puedo ir rumiando así. Es que, o sea, ni siquiera tengo coches bonitos. Este coche ni siquiera sé cuándo lo conseguí. Es un cohete. ¿Puedo volar? ¿Puedo volar? No inventes. ¡Qué cool! ¡Puedo volar! ¿Puedo volar a lo más lejos? Ay, ¿cómo me bajo? ¿Cómo me bajo? Vale, ¿lo guardamos? Sí, ahí está. Perfecto. ¡Vamos! No sé si cambiándome el color de pelo puedo regresar al color normal. No, espero que sí. A ver, vamos al color verde. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¿Y si lo puedo de este verde? No, pero es que este verde no es. ¡Uy, este! Pero se ve una raya de otro verde en el medio. Me gusta. ¡Ay, este! ¡Wow! No, este no. Chicos, estoy entre este o este. No, este. Este sí o sí. ¿Cuánto cuesta? ¡500! Lo compramos. ¡Vamos a crear nuestra propia Rainbow Hike! Pero es que se mira muy raro la raya del medio. Pero no importa. Vamos, hay que continuar con esto. ¿Qué ropa utilizaría? Carola 20. A ver, vamos a las blusas. Esta blusa lleva la chaqueta puesta, ¿verdad? Sí, sí. Vale, es con la chaqueta. ¿Qué blusa utilizaría, Carola? No, es que si yo me pondría eso o esto. Uy, yo creo que sí me pondría la ropa esta, ¿eh? Uf, uf, uf. Siento yo que se está mirando bonita. ¿Y estas? Yo no había visto estas faldas. Ay, este pantalón. Sí. Este. ¿Con qué zapatos me los pondría? No me puedo poner con esas botas. Vamos a ver qué otros zapatos tienen las Rainbow Friends. No, no son Rainbow Friends. Rainbow Hike. Rainbow. Rainbow Hike. No. No me gusta. Me gustaría con algunos amarillos. Ay, estamos creando nuestro propio personaje, chicos. A ver, ¿qué accesorios le podría poner? Yo creo que nada en la cara para que su cara se mire bonita. Es que estos me encantan cómo se ven. Pero no, creo que en los outfits de hoy, en el outfit este de hoy, no le quedaría con ningún accesorio. Uy, puede que algún sombrero, ¿eh? Tenemos varios que les pueden combinar, pero yo creo que más bien sería este o este. Este, porque tiene color amarillo. Ok. Vamos a comprar y a guardar. Y hemos creado nuestra propia personaje de Rainbow Hike. ¡Miren! ¡Miren nuestro personaje! Yo siento que me ha quedado bonito. No sé, díganme ustedes, del 1 al 10, ¿qué puntuación le ponen a mi personaje nueva de Rainbow Free... Rainbow Hike. Me confundo. Así que espero que les haya gustado muchísimo, chicos. Yo creo que este outfit merece ir a comprar algo de comer. Algo de ir a la pizzería. No sé ustedes. Pero a mí se me ha antojado comer pizza, ¿vale? Comemos pizza vestida de este personaje. Así que bueno, ahora sí, comemos pizza. Y nos tomamos una foto con nuestro lindo personaje. No, pero parada, parada, porque aquí no se mira muy bien que digamos. Vamos a poner esto, ¿vale? Vamos a poner este que dice Happy. Estamos felices. Así que listo. Tengo que pagar 700 monedas. Dios, yo no sabía que pagabas por poner este... Esto, ¿vale? Por poner emojis. Stickers, más bien dicho. Vamos a dejar nuestro like. Así que bueno, chicos. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Suscríbanse si son nuevos. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Bye.